muy llamado que le conocemos como el de Gabriel Hernández. Aquel niño que sufrió ocho meses hasta que llegaron a matarlo. Todo eso es lo que ahorita vamos a enfocar, nos vamos a entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué pasa en esa mujer que en lugar de cuidar al hijo se prefiere ir con otro hombre para que le dé las cosas. Esta mujer que lo deja, lo abandona, lo tira en un basurero, lo aborta. En el aborto hay varios autores que todavía se están peleando para entender si sientan el felicidio o no. Vamos a encontrar los asesinatos de familia que los tenemos muy en un círculo, pero muy cercano en muchas situaciones aquí en México. Yo hablo por México. Estoy hablando desde el parricidio, el matricidio, neonaticidio, infanticidio y feminicidio o femicidio, más bien. ¿Por qué feminicidio? La palabra feminifica las muertas de Juárez. Femicidio es el universal en donde matan a una mujer por ser mujeres. Entonces voy a empezar con una introducción sobre el caso de Gabriel para que vayamos entendiendo y vamos a entrar en la función que es el filicidio. Les aclaro, hay partes en este trabajo que viene muy fuerte. Desde el análisis de la psicopatía de la madre de este niño, como las imágenes. Las imágenes son públicas. Las imágenes fueron sacadas para hacer ese documental y entender qué pasa con esas madres. Y nos vamos a ir hasta la prehistoria para entender que esto no es nuevo, pero que quizás es un tema que es tan fuerte que no lo queremos confrontar. Voy a comenzar con esta introducción. Quiero que le pongan atención a todas las imágenes, a todo lo que dice, porque es todo lo que sufrió este niño. Quiero que observen las fotografías son reales y empiecen a hacer el análisis a donde vamos a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, por supuesto, all saw the fall Let go of me, my friend Do not understand The pain I'm going through It's only because, because of you So dark is my light My demons were so hard So leave me here So painful my fight As every night When I lay down to speed I listen to my heart Expecting it To start this beating It's every morning's home Brace up the sadness And meet it once again It's every morning's home You see now how it ends I lay it in your hands Take care of it, my friend Encourage you I understand And meet it Gracias por ver el video. 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 Ese es el tema al que voy a tocar. Ese es el tema que vamos a ver ahorita. Este niño duró ocho meses padeciendo todo lo que se acabó de mostrar hasta que logró el objetivo de la madre. ¿Y en qué tipo de felicidio es la madre de este niño? Es ahorita lo que vamos a encontrar. Quiero que con esto voy a cerrar con el tema de toda su vida y de lo que pasó. Esta es la introducción para que podamos centrar el tema, empezarlo a sentir, a vivirlo. Por mucha gente estamos cerca de gente así. Desde el que mata realmente físicamente hasta el que se dice en la actualidad que vas matando a tus hijos a través del bullying, a través del etiquetamiento familiar, a través de mucha soledad que llega al suicidio, que también influye y entra ya en la actualidad. Al suicidio se le ha dado esa potestad también para entender que no solo es apuñalar a tus hijos. Ejemplo como la llena de Querétaro, los que son de México entenderán que fue por esquizofrenia, otros decían posesión, otros decían que era para quedarse con el padre de la iglesia y le estorbaba a los hijos. Aquí vengo más que nada es hacer una conciencia a ti mujer, que si tienes hijos, cuídalos, ámalos. Si eso es realmente lo que tú querías tener, porque esos seres indefensos vienen contigo, están contigo, están contigo y confían en ti. Se los dejas a su padre y tú te vas, es una violencia. Si tú no lo soportas y te estorban para tu trabajo, para otra relación y los matas, piénsalo bien, la mujer se supone que vendría con esa índole maternal, no todas. Se habla en la historia que muchos somos impotentes de lograr esa maternidad, porque eso es hereditario de la madre, de la abuela, de la hija, para que se vaya complementando. Si no, no lo vas a lograr. Vamos a entrar en contexto de la historia del suicidio, sus clasificaciones y sus causas. Gracias. 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 Ok, vamos a empezar. Si ven la presentación, me pueda decir, por favor. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Gracias. Ok, vamos a empezar a ver la palabra felicidio. ¿Qué es lo que hay? ¿De dónde viene? Bueno, pues en la etapa prehistórica, que es realmente donde vamos a enfocarnos, estaba que había nordas, que no había una familia como tal. Por lo tanto, el macho agraba a todas las hembras, era para él. Y a los chicos los dejaba en abstinencia sexual. Si alguien de ellos desobedecía y se metía con una de ellas, llegaba el padre y mataba al hijo. Y aparte de matarlo, entraba la antropofagia, que hoy en la actualidad nos seguimos padeciendo, pero en una sociedad. Después de esas hordas que vino todos los inventos, todo el trabajo del hombre, venimos con una formación primitiva de la familia. Y comenzaron a ser los grupos y a ser liderados por un macho y el respeto ya más a la hembra y al macho, que antes en ese tiempo se hablaba. Pero comenzó la civilización y comenzaron las leyes, los términos, las formas de decir esto está mal, esto está bien, y los conceptos y también las prohibiciones. Y comenzó en esta parte desde el incesto, filicidio, parricidio, matricidio. ¿Por qué? Porque ya se ubicaban como familia, porque ya había reglas y ya había forma de obedecer, ya no eran como las hordas. Pero desde ahí comenzaba el filicidio y la antropofagia. Aquí comenzaron a avanzar la civilización lentamente. La primera, digamos, cultura, hablamos de los fenicios. Los fenicios tenían un dios que se le llamaba Cronos. Ese Cronos necesitaba sacrificios de sangre, pero el sacrificio de sangre tenían que ser de los primogénitos de cada familia. Ese fluido, lo que era la sangre, era como el dador al dios que me volvió a dar la vida y se lo regreso, se lo otorgo, como ese vínculo. Entonces sabían que al dios Cronos se le iba a entregar su primogénito. Porque si él se enojaba, vendrían pestes, epidemias, guerras, etc. Entonces se tenía que hacer. Él representaba el aceite y el fuego. Mucho después se habla que era el demonio, que el diablo. Cada cultura es diferente. Conceptos. Y para Mesopotamia en aquel tiempo Cronos también es identificado con el mal. Quiero decirles y platicarles que esto no es de aquel tiempo. Hoy, en la actualidad, seguimos con este ritual. Y se siguen entregando niños a este ritual. Este ritual es de Moloch y se hace en julio en ciertos lugares de Estados Unidos. Y se desarrolla esta actividad. Malaqui también era Cronos, es el mal para Mesopotamia. Cronos es Malaqui para los palestinos. Pero siguen siendo la misma figura de maldad. Aquí les puse brevemente lo que pasaba en aquel tiempo. Padre y madre llevaban a su hijo, lo degollaban y lo aventaban al fuego. Mucho se habla que no, que no nomás lo degollaban, sino que así directamente. Ahí era degollar y quemar al niño, que tenía que ser el primogénito. Y lo hacían los propios padres. El filicidio no nomás es del ámbito materno. El filicidio también viene del lado del hombre. Aquí vamos a tocar las dos partes, porque tenemos que entender el filicidio parental. El rito de Moloch es completo el que todavía a nuestra actualidad lo estamos trabajando. Se hacía estos sacrificios para detener guerras y epidemias. Así apaciguaban a su furia en aquellos tiempos antes de Cristo. Y aún así en este tiempo, desgraciadamente, lo estamos haciendo en otras situaciones. Esa es una parte del filicidio en la cultura fenicia. Tenemos otro aparte de filicidio aquí en el tiempo bíblico, donde hablaremos de Abraham. ¿Por qué les traigo toda esta historia? Porque hay que entender de dónde surge toda esta parte. En Adán se habla que vivía en Mesopotamia. Tenía a su esposa Sara y Lot. Dios habla con él, era un buen hombre, y lo manda a Canaán. Pero él lo que más deseaba era un hijo. Se habla que Dios le da ese hijo a los 100 años y a los 90 años de ella. Cuando ya tenía ese hijo, lo empezó a educar. Y Dios puso a prueba su fe y le dijo, vas a llevarlo al monte y lo vas a sacrificar en mi nombre. Y él obedientemente es lo que hizo. Lógico que en esta historia no lo mató porque apareció un ángel y le dijo que no, que solamente lo estaban probando su fe. Pero en ese trabajo, todos estos puntos nos refieren al filicidio. Aquí es todo lo que les expliqué. Tenemos otra historia muy interesante. La de Medea, la de los griegos, que es antes de Cristo. Es muy importante porque Medea y la Llorona, lo que vendría siendo México, tienen mucho que ver. Es más, hay investigadoras que les llega a decir el filicidio, el síndrome de la Llorona. En psicología ya se le conoce como el síndrome de la Medea. Porque Medea para varios puntos y ahorita lo vamos a dar cuenta. Medea en 1431 antes de Cristo. Su madre era una diosa, su padre también. El rey era el del sol y su hermana y su mamá era de, del océano. Ellos habitaban en Asia Menor. Dentro de eso, lo hay guardianes en el mar. Y esos guardianes, ahí venía Hasson. Hasson es del que ella se enamora. Hasson era más pobre, no era la realeza de él. Pero ella se enamora nuevamente de él. Y lo que hace, cuando Eros se supone que le manda la flecha, queda totalmente enamorada. Pero a la vez quería una persona de su lugar y a la vez quería Hasson. Se habla de ahí, de otro síndrome de la personalidad. Cuando te enamoras de un extranjero y de una persona de donde tú vives. Y ya no sabes ni qué hacer con las dos personas. Por amor, se enfrenta Hasson contra el hermano de Medea. Y ella, por amor a Hasson, agarra y lo mata. Lo destaza y lo deja en el mar. Aquí se le conoce el primer punto de fratricidio. Se le conoce cuando tú matas a tu propio hermano. El papá, que era el dios, el rey del sol, va y recoge sus pedazos de él. Y lo que hace es hacer que su hija se vaya de Grecia. Con el tiempo ella se va con Hasson. Y le ayudaba con todos sus rivales. Por eso se le conoce también. Hay otra historia que es la bruja. Le daba pócimas a las hijas de sus rivales de Hasson para que mataran a sus papás. Y ahí suelta la otra faceta que es el parricidio. El matar a los padres. Pero Hasson, a pesar de que Medea era una mujer que le daba todo, que luchaba con él. Se hartó de ella. Y pide la mano de Creus. Después de que aquella mujer lo apoyó, lo ayudó, la traiciona y se casa con otra persona. Al ver esto Medea, lo que hace es, para esto habían procreado tres hijos. Llega a su casa y mata a los hijos de manera irracional. Por eso esa desesperación, esa venganza. ¿Por qué les digo que estaba consciente? Porque la situación de la llorona es otro proceso. Es en enfermedad psicótica y en Medea no. En Medea es, me voy a vengar de ti para que sufras. Y los hace en sacrificio cruel. Entonces, en la actualidad, dentro de psicología, se le conoce como el síndrome de Medea. Tenemos otro personaje muy importante. Aristóteles. Y Aristóteles, lo que hablaba, era una persona, yo creo que todos sabemos, que son grandes pensadores, filósofos. Pero él decía, que el hijo y un esclavo, era una propiedad. Que podías hacerlo tú, padre, madre, hacer lo que tú quisieras con ese sujeto. Con el niño, porque finalmente tú lo habías creado. Entonces, como eras el que habías creado, tú también lo podías matar. Estaba permitido porque era tuyo. Y esto lo declaró en Atea. Entonces, imagínense los pensadores de aquel tiempo, donde tu hijo es tu propiedad. Y puedes hacer lo que tú quieras con él. Así se sienten, aún así, que ahorita tenemos derechos de los niños y todo, todo lo que hemos vivido a través de estas situaciones. Entonces, venimos a ver otra cultura, que es los hijos, el primer matazón o masacre que se les da a los niños, son a los hijos de los hebreos. En aquel tiempo lo que le habla la Biblia. Pero, ellos, lo que hacían anualmente, era agarrar una niña, porque aquí siempre va a padecer más la mujer que el hombre. Era agarrar una niña, irla a ahogar al río Nilo. Era un ritual anual. Todos tenían que escoger a su hija la que iban a ir a ahogar al río Nilo. Cuando llega un poco más la civilización, aquí ya se condenaba el filipio. Y cuando tú matabas un hijo, te mandaban a que lo abrazaras y así estuvieras tres días con él, sin soltarlo. Y ya te dejaban, era un común castigo de lo que tú acababas de hacer. Después, vamos a pasar a la Roma, a la Roma clásica. O sea, ¿qué es lo que pasaba en Roma? Sin tu hijo no es deseado. Ya nació, no lo eres, mátalo. No pasa nada. De aquellos que tú lo creaste, tú lo puedes destruir. Por lo tanto, hay partes en el derecho, que se habla de la patria potestad. En aquel tiempo eras tú, patria, familias, todo lo vas a dominar el varón. Y si el hombre te dice, no quiero a esa niña, la puedes matar porque tú fuiste su creador en aquel tiempo. O ya tiene otro concepto, patria potestad. Tenemos la imperial. Fue más avanzada que la que habíamos visto. Y en esta ya se empezaba a juzgar a la mujer que llegara a matar a sus hijos, se le daba la pena de muerte. Ya comenzaba un poquito más a ser castigado. Este tipo de delitos. Después de esto, vamos a tener que ver una etapa de la edad media. En la edad media, tenemos a los niños expósitos. ¿Y qué es un niño expósito? Yo tengo a mi hijo, pero a lo mejor ya tiene cinco años y ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Lo que agarro es agarrar, abrir la puerta y sacarlo. Lo voy a tirar literal. Perdón, el ejemplo es agarrar como agarran ahorita un perro y lo sacan y lo dejan a la mitad de la carretera. Es exactamente al niño expósito. Y estos niños, muchos morían afuera por frío, otros por los perros, por todos los animales y otros los llevaban a hospicios. Esos hospicios desgraciadamente faltaban comida, higiene y morían. Entonces, de ahí nace todos los conventos, nacen los hospicios realmente, pero ya internados para ese tipo de niños que viene saliendo de la edad media. Pero aquí entraba el felicidio porque yo no quiero a mi hijo y lo agarro y lo tiro. Así literal como basura. En la edad media era permitido. Tenemos otra edad, otra era, otro momento. La etapa victoriana. En esa etapa victoriana, yo ya no aguantaba a mi hijo, donaba a la de enfrente y le daba un monto para que lo tratara bien. Mientras estuviera ese monto de dinero, yo lo trataba bien. Cuando se le acababa el dinero que me habían pagado o me habían venido a dejar por él, es porque ya no me sirve. Después vamos a ver la etapa del renacimiento, que ya es un movimiento más moderno. Y con el cristianismo, la religión de la que sea, era un poquito más el respeto a la vida, que ese es el pleito que traen muchos del aborto, no aborto. Viene desde esta parte donde ya la religión te daba ese contexto de detener las muertes, de detener el felicidio o el abuso o el que yo no me quiero hacer cargo del niño que tengo aquí. O ya me hartó. Si no es una basura, si no es un animal. Entonces te empieza a hacer conciencia la parte cristiana. Después nos vamos a algo muy interesante en la parte de la Llorona. México tiene su Llorona como la América Latina. Nada más que van cambiando por nombres, pero sigue siendo la misma historia. ¿Qué es la Llorona? ¿En qué época está? En la colonial. ¿Qué pasa en esto? Aquí hay tres conceptos. Uno, se hablaba que la Llorona lloraba por una nación que iba a caer, por una traición entre los aztecas y los españoles que llegaría. Y que vendrían las traiciones, que ella llora por eso. La segunda, se habla que es una indígena que tuvo hijos de un español, pero ese español no la quiso, la traicionó como me vea. Pero en esta se habla que sí tuvo un brote psicótico de enfermedad, donde no supo qué hizo con sus hijos y que por eso los busca. Porque ella cuando despertó y reaccionó, ya no estaba. Tenemos otra área, la mala madre. Se habla de la Malinche cuando llegaron los españoles y la Malinche tuvo un hijo con Hernán Cortés. Hernán Cortés se va y lo que hace es aventarle al hijo a Hernán Cortés porque no lo quiere y ella se suelta para buscar amantes. Entonces, otro hombre que le llene las necesidades a lo que se le conoce como mala madre. Tiene esta parte también de la Llorona. En China, se comienza el felicidio selectivo, donde si nacía una niña no nos servía para la guerra, por lo tanto era, mátala, tírala, ya, listo, se acabó. Si tienes un hijo, ese es el único que se va a aceptar para que aquí lo tengas. Tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se hablaba del felicidio de eutanasia. Los hijos para la guerra también es un felicidio porque yo los tengo para que los maten. Esa es otra característica. Y las matanzas masivas. Porque decía Hitler que los niños no servían. Entonces, por lo tanto, tenía que matar todo lo que se necesitara para salir adelante. Acá también se le conoce como felicidio por eutanasia o felicidio por selectivo. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos 18 tipos de felicidio. Hasta que se supone que es en lo que ahorita estamos, en lo que deberíamos de respetar la vida de un infante, en darle una educación adecuada, estar con ellos. Estoy con mi marido, estoy aquí con ellos y no ando para allá y para acá y ahí te lo dejo a la vecina, a mi marido, a ver dónde. Sino que hacerme cargo de ellos. Ya los traje al mundo. Sentir ese amor materno, sentir esa conexión con ese vínculo. Cuesta mucho. Si no lo tienes, si no vienes de una familia así, ese problema es muy marcado. Esto se habla ya de los 70. Estamos hablando del UNICEF. Entra la ciencia, las teorías para entender qué pasa, quién puede matar un niño, quién al momento de nacer y te mato, o al momento de ciertos años te voy a matar, cómo te voy a matar, qué voy a hacer contigo. Y aquí comenzar a hacer totalmente los estudios de los asesinatos, hacer la investigación. Aquí ya tendríamos FBI, aquí tendríamos muchas cosas. Y vean que a que este siglo les estoy pasando una historia de Gabriel Hernández, que nadie ni hizo nada viendo todo lo que le estaba pasando a ese niño, excepto la maestra que trataba de denunciar cómo iba ese niño de maltratado, pero le iba peor al niño. Entonces en el 89 se hace la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuáles son las desviaciones familiares? Parricidio, matricidio, uroricidio, femicidio, infanticidio, neonaticidio, fraticidio y filicidio. Todo esto es lo que llevamos dentro de una familia. Mata al padre, a mi madre, mata al esposo, a la esposa es el usor, misidio. No es todo lo que hoy jalamos y hacemos porque son raíces de cómo se hablaba. Femicidio es la palabra adecuada, no feminicidio. Femicidio es con el Estado y salió mexicano por la situación que era insoportable de las muertes de Juárez, por la falta de ayuda del Estado hacia esas mujeres. La verdadera palabra cuando matas a una mujer por ser mujer, se conoce femicidio y hasta en las canciones que tienen se habla de esta palabra. Infanticidio, ahorita los vamos a ver, neonaticidio, infanticidio, neonaticidio y filicidio son tres aspectos de matar a los hijos, pero van a ver en qué forma. Y fraticidio, estamos hablando que mató a mi hermano. Que no son temas que no vamos a ver aquí. El neonaticidio, infanticidio y filicidio. Homicidio de un padre hacia el hijo. Femicidio no solo es de mujeres, es de ambos. ¿Cuál es la diferencia? El neonaticidio es acabo de dar a luz y lo mato. En menos de 24 horas se le llama neonaticidio. Infanticidio se le conoce después de un día de nacido a un año. Y filicidio de un año a 18 años. Pero aún así se suma el filicidio temprano y el filicidio tardío. Si yo mato a mi hijo a 12 años, ah bueno, pues es mi filicidio temprano. Con un filicidio. Porque está dentro de él. Entonces son etapas diferentes. Pero finalmente es la muerte del hijo en manos de los progenitores. Pero dependiendo las edades, es con lo que se va a manejar. ¿Cómo puedo matar? ¿Cuál puedo ser filicidio activo? Ah, pues qué crees. Te puedo dañar tus órganos. A lo mejor te doy vidrios, te doy veneno. Te doy algo, no sé, alcohol. Sosa. Que lo ingieras. Te abandono. No necesito estar en la edad media. Te dejo en alguna parte. Te dejo en un centro comercial. Te dejo en un bote de basura. Te echo entre medio de las dos, de dos casas. Que fue un caso que también aquí se dio en México. Eso es lo que yo puedo hacer. Te puedo asfixiar. Y te desaparezco. Lo puedo ahogar. A todo esto le vamos a conocer filicidio activo. O sea, lo voy a hacer directamente la muerte. Voy a provocar directamente la muerte. Y tengo otro tipo de filicidio que es el y que es el pasivo. Simplemente estás enfermo y no te voy a dar el medicamento. No te voy a ver. No te doy bien de alimentación. No me voy a preocupar por tu salud. Y poco a poco ese niño se va a ir muriendo lentamente hasta que se queda. No lo hice con mis manos. No lo asfixié. Pero con mis acciones, lo maté. Para entender todo este tema, para comprender lo que estamos haciendo, o lo que estamos escuchando, estudiando, necesito entender la neuropsiquiatría, la neurobiología, la psicopatología, la neuropsicología, la endocrinología. ¿Por qué? Porque uno me va a dar los trastornos. Vosotros me vas a decir si tienes algún problema en tu cerebro. Sí me vas a decir que tienes algún trastorno. O una parafilia, porque hay parafilias. Las parafilias dentro hay rituales. Hay felicidios de rituales que sus recién nacidos, las propias madres las entregan. Que va a ser más adelante. La neuropsicología, tu conducta y tu pensamiento. ¿Qué pasa en tu cerebro para que tú hagas esto? ¿Cómo se coincide una mujer matando a sus hijos? Como te quisieras... En la parte neurobiológica, vamos a hablar de la psicopatología, pero los neurotransmisores, que se habla que la madre que mata a un niño, o el padre de falta serotonina. ¿Por qué no hay hormonas sexuales? Esa parte de serotonina, por favor, apaguen sus... ¿Pueden estudiar? ...prófonos, por favor. ...por neurotransmisor. De serotonina. Elizabeth, ¿me puedes apagar tu micrófono? Gracias. La psicopatología por neurotransmisores, una de las sustancias que nos falta es la serotonina. Esa parte de sentirse bien con el niño, de disfrutarlo, no lo tenemos. También va a influir puntos de nuestro género, por ser hombre, por ser mujer, son formas diferentes que matan, son formas diferentes de lo que viven, y hormonas sexuales más en la mujer, que hablaríamos del posparto. Entonces, el filicidio lo vamos a ver desde el punto psicológico, psiquiátrico, para entender. Y brevemente, aquí les traigo el hijo que yo no desee, accidentalmente no te quería matar, pero lo hice, me voy a vengar de mi pareja, el maltrato que lentamente le voy dando hasta matarlo, la psicosis que a lo mejor lo tengo, y la tengo no por eventos, sino ya la tengo más marcada, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Cuáles son estos factores de género? Exclusivamente el de la mujer. Tenemos los episodios depresivos severos, agudos, que no se trata. Tenemos drogas, aislamiento social, ausencia de red de apoyo que se siente sola. Aquí les puse una imagen de un caso también muy sonado en Estados Unidos, donde la mamá tenía miedo de quedarse sola. Y a la niña le empieza a inventar 20 mil enfermedades y que no podía caminar en silla de ruedas, no podía agarrar ni una computadora hasta que ella crece. Y se da cuenta que no está enferma. Cuando eso se da cuenta, abre una computadora y se hace amistad de otro sujeto. Ese sujeto psicópata le ofrece matarla. Y ella dice que sí, también quiere que se mate su mamá, ella estaría feliz, porque nunca la dejó ser. Porque la madre tenía miedo, porque no le dieron la atención que se necesitaba cuando era niña, cuando era hija. Y en el hijo vienes a reflejar toda esa parte. O sea, no quiero que te vayas. Igual la madre que le quita a todas las mujeres al hombre tiene mucho que ver. No quiero que te vayas, no quiero que te vayas de mi nido. Y por lo tanto voy a mejor invertarte enfermedades, te mato, o te hago la vida imposible. O sea, ¿qué haces tú como madre para que ese hijo vaya afectado? Y brotes de violencia. En la mujer se da estos puntos. Tenemos mucho más. Pero para esta plática más breve, fue lo más que les pude manejar. En el hombre es diferente. En el hombre sí se habla de una depresión, pero no mega como la de la mujer, porque está más anivelado por hormonas. La alteración de personalidad. Aquí tiende mucho la personalidad del antisocial, que es más de hombre que de mujer. Ansiedades. La parte antisocial que les decía. El ser un hombre agresivo, que a lo mejor te estás peleando como familias, con tu esposa, con tu esposa y se mete el niño. Le das un golpe y lo mandas a la pared donde lo desnudas. No lo quería hacer, pero mataste. Finalmente, por esa impulsividad, por esa violencia. Fíjate físicamente el hombre. Y el hombre es más que si yo me voy a separar, estoy buscando con quién irme, no tengo con quién ahorita a ubicar ese hueco, puedo matarme. Entonces me llevo a todos mis hijos y a mí me los dejaron. Es muy temente el hombre en ese punto. ¿Por qué? Pregúntense, ¿por qué puedo matar a mi hijo? ¿Por qué puedo esperar nueve meses, tenerlo en mis brazos y después hacerle veinte mil cosas para matarlo? ¿Por qué? ¿Quién hace esto? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué viviste? ¿Viviste problemas con tus padres y que tú ves que los hijos se estorban y no quieres tener hijos? Desgraciadamente nuestra sociedad en este tiempo se está viviendo esto. Por tanto, hogar disfuncional o por falta del padre o de la madre, aunque estén ahí y estén ausentes, esa falta te pesa. Algún tipo de abuso que tuve en mi familia y yo no quiero que mis hijos se repita eso. La privación de que no me, no me quisiste, no me reconociste, no quiero repetir eso, no quiero hijos, no quiero esa infancia. Prefiero un gato a un perro. Y personas, que es lo que les venía diciendo, con capacidad disminuida en la maternidad o paternidad. Porque no lo vi, porque no me lo transmitieron, porque toda esa parte es una parte en imitación, otra parte en genética y otra parte en lo social. Y todo es un conjunto. Son unas de las pocas que podemos hablar. Tenemos más causas. Aquí les traigo dos dieciocho puntos de tipos de felicidio. El felicidio altruista. Mi hijo tiene cáncer. No se le va a quitar. Por lo tanto, yo no quiero verlo sufrir. Le voy a quitar la vida. Aunque yo me vaya a la cárcel, pero él ya descansó. Suicidio del padre cuando a mí me dejan y me llevo al niño. O sea, no los puedo dejar. Los enveneno primero a ellos y después yo me disparo. Se le conoce el felicidio altruista. Felicidio de eutanasia. También aquí es por evitar sufrimientos, por enfermedades. El otro es más por condiciones y este es por enfermedades. ¿Qué es la condición? Pues tiene síndrome de Down. Es autista. Es ciego. Tiene retraso mental. Mi hijo no va a ser nunca normal. Y lo mato. Y en esta es de enfermedad. Las dos quieren evitar el sufrimiento. Felicidios por psicosis o enfermedades mentales. porque estoy alucinando, porque tengo delirios, porque yo veo que mi hijo me va a agredir, porque es un monstruo, porque es un demonio y lo que estoy viendo no estoy consciente. Y en ese brote psicótico lo voy a matar. Ya después regreso y vuelvo. Dependiendo si la enfermedad mental la tengo totalmente o no más es episodica. El felicidio de trastorno posparto. Cuando tienes esa depresión después del parto y no tienes una red de apoyo, te empiezas a ver mal, fea, gorda, odias al niño, comienza a desarrollarte y si tú tenías algún agente o algún punto, ganía, bipolaridad, episodios psicóticos, breves, no amplios, te va a dar esa parte del trastorno posparto y a tú el peor enemigo ahí es el niño. Porque él es el que te vino a destruir. El felicidio del hijo no deseado. Me embaracé que ese es uno de los casos de la mamá de este niño que estamos estudiando de Gabriel Hernández. Él no, ella no lo quería. Nace el niño y lo dejó en el hospital, se salió. La abuela fue la que lo fue a sacar del hospital porque ella no lo soportaba, no quería tener ese niño. Ya desde aquí comenzamos ese rechazo y ese odio. Aquí está el dilema si el aborto no, sí o no. La mayoría de autores te dicen no porque qué dale vamos a poner. El felicidio es cuando ya nació, ya está en físico y lo mató. El aborto sí está interno pero no sabemos y otros dicen que no. Ahí, pónganlo en paréntesis, ese es todavía un tema a investigar y a debatir principalmente. El felicidio por embarazo no deseado. ¿Qué pasa? Aquí la manifestación es yo no quería tener ese hijo, nace y en lugar de dejarlo en el hospital ¿qué voy a hacer? Menos de 24 horas lo mato. Lo aviento al bote de la basura, a un basurero, a donde sea pero no lo quiero ver. Entonces, tendríamos dos conceptos para trabajar el embarazo no deseado y la otra parte. Y aquí le comenzaríamos como neonaticidio. Fielicidio por explosión de violencia. Donde los padres son violentos, no hay esa intención literal de atacarlos o matarlos pero que dentro de esa persona que explota para todo los llegó a matar o los lesionó que le causó la muerte. Venganza contra el cónyuge ya lo venimos manejando con Medea, con Llorona y estoy hablando en que voy a darle a mi marido lo que quiere o sea, se fue con otra no me quiso ya me cambió pues ahora le voy a quitar lo que más quiere a sus hijos y por lo tanto con ellos me voy a desquitar. El felicidio por abuso sexual aquí es cuando uno de adulto padres abusa sexualmente de los hijos las llevas a los hospitales o los llevas a los hospital y que hay una lesión completa en heridas de la violación y desecho a lo mejor algún órgano y de eso va a morir el niño. A ese se le conoce felicidio por abuso sexual. Este síndrome es muy interesante ¿Por qué? Porque a mi niño lo voy a enfermar le voy a dar medicamento y voy a salir corriendo para el hospital aquí no tanto va a ser el felicidio intencional aquí voy a pedir yo atención madre ¿Por qué? Porque cada vez que yo llevo a ese niño y llegan corriendo los médicos a ayudarme y todo me siento tranquila me pusieron a como asesino sería le sacan fotos le hacen su película al fin alguien me escuchó al fin alguien me dio al fin alguien me valoró entonces este tipo de síndrome es muy importante para llenar los vacíos de la madre pero desgraciadamente la mayoría se llegan a morir por lo mismo de lesiones que les llegó a provocar los medicamentos que no necesitaban el felicidio de un hijo violento ya te tiene harta ese tipo de niño y lo que cavar y poco a poco lo que vas a hacer entre las pleitos ya le vas a ir subiendo más el tono vas a ir golpeándolo más fuerte lo que quieres es matarlo intencionalmente o sea ya en una discusión ese hartazgo como consecuencia es la muerte y descanso el felicidio por negligencia omisión omisión o sea si te dejo en una cama o pues es que no sabía yo qué hacerle o mi religión no me permite traerle un médico y el niño está hirviendo de temperatura y Dios me lo va a curar porque hay religiones así a eso se le conoce como felicidio de negligencia los actos de castigo sádico maltrato aquí es el caso también de este niño que les convence los castigos tan fuertes que te odio eres mi mi verdader eres realmente mi enemigo y yo disfruto dañándote hasta que termine matándote ya me siento bien ¿por qué? porque no te deseaba porque me violaron o sea tienes mucha apertura para hacer ese tipo de actos el abuso de sustancias los padres estar con con drogas llega a ocurrir pues por efecto de ese tipo de situación un felicidio la crisis epiléptica hay una parte donde el tipo de epilepsia termina la crisis y llega un momento de agresión en esa agresión ese comportamiento neuropsiquiátrico llegan a matar a los hijos el testimonio inocente se le conoce el niño que se atraviesa entre los dos padres que se pelean que se pegan y que desgraciadamente en ese momento matan a la línea el felicidio accidental entre la violencia toda esa parte tiene mucho parecido si se dan cuenta los dos este contexto de maltrato intrafamiliar que ya es cotidiano hacia el niño al niño lo agarró como rehén para contra su madre contra su padre dependiente y en ese momento de ese contexto de agarrarlo como rato el otro no el otro yo el niño se atravesó y le pegaron y cayó quizás en la esquina de un sillón o en la esquina de una pared en este no en este yo lo va a agarrar como rehen y felicidios rituales tristemente por creencias por rituales sacrificios se entrega lo que yo necesito ya tengo a mi hijo ya nació y hay varios casos en donde las madres lo entregan para sacrificarlo y hay ellas que a veces los mutilan los abren y los descuartizan para entregárselos a ciertas deidades y eso lo vemos muy cotidianamente aunque nos espante en este tiempo hasta aquí ¿tienen alguna duda? o seguimos ok ya les di la historia que es el felicidio desde donde viene no es no es de este tiempo pero es atroz volver a ver que en este tiempo volvemos a hacer muchas situaciones más civilizados ¿y qué es el felicidio? las clasificaciones del felicidio brevemente les voy a dar el contexto de lo que era la familia de este niño que les traje de introducción para que entendamos qué pasó allá con su mamá qué pasó con el padrastro y el papá porque el que termina rematándolo es el padrastro de subirsele arriba de él un hombre alto grueso las patadas todo lo que le hicieron a ese niño todo el que nada más comía arena de gato con heces los hermanos robaban los plátanos las manzanas para que se alimentara para que se alimentara a su hermano dormía en un armario pequeño y se divertía la madre ese niño no era deseado por ella porque a los otros que tenía si los quería a este no los deseó y le dio mucho coraje cuando se lo volvieron a mandar siendo que ella ya lo había dejado en el hospital ok así se llamaba o se llama su mamá porque lo que sea hasta ahorita no los han matado estaban para pena de muerte pero no no los han no los han matado se habla de ella que estaba entre una deficiencia mental una persona antisocial o una persona psicótica que era desgraciadamente la madre sí sufrió ella de pequeña fue violada desde un grupo por su tío tenía violencia entre familias donde ella no soportaba recordemos todas las causas y el por qué podemos llegar a un felicidio de la clasificación que ustedes quieran y se fue de su casa a los 11 años cuando tiene a este niño lo abandona en el hospital ya tenía tuvo tres hijos con un solo hombre con una sola pareja excepto la pareja con la que ya vivía al final que le vuelven a regresar a Gabriel los abuelos tuvo una infinidad de parejas ¿por qué? porque ella venía enojada de todo el proceso de violación pero se hablaba que sus parejas se quejaban que era muy violenta que era muy impulsiva que eso es lo que vengo arrastrando de tipo de personalidad y al único hijo que nunca quiso fue el último no sabemos su historia a fondo el por qué ese niño es el que no soportaba y por qué no lo quiso en el diagnóstico de la corte se le habló que era un síndrome de chivo expiatorio ¿qué es el síndrome de chivo expiatorio? ahorita les voy a explicar es muy interesante en varios ámbitos el tener este tipo de síndrome y muchas veces ustedes se van a dar cuenta que se puede vivir en casa porque siempre tenemos a un hijo que es el chivo expiatorio se habla de depresión que tenía síndrome de estrés postraumático por toda su vida y que no sabía lo que hacía la señora que estaba su inteligencia según esto muy limitada si hubiera estado así ¿por qué con todos los hijos no hizo lo mismo? ¿por qué el significado con este niño? y que no era capaz de tener una lógica racional o un pensamiento abstracto para entender el bien y el mal para conocer las normas y los valores por lo tanto ella no merecía la pena de muerte más que cadena perfecto y el que sí tenía que morir era el padrastro antiguamente el síndrome de chivo expiatorio había un ritual judío donde todos se reunían y había un chivo un animal lo jalaban y cada uno de ellos le iba contando sus pecados o lo que había hecho mal las atrocidades y ese chivo se iba escuchando a todos cuando ya terminaban lo agarraban y lo sacaban a lo más lejos para que se fueran y fuera expiatorio todo lo que habían hecho entonces por orden de Yahved se elegía a dos machos cabríos y ellos eran sacrificados no eran tantos sacrificados sino eran sacados eran que te los llevas ese secreto ¿qué es esto? siempre en familia vamos a tener un hijo al que tú vas a sacrificar más al que me va a cuidar al que se va a quedar conmigo a la que no se va a casar al que vamos a ser a un lado porque todos los demás pueden pero él no mejor que se quede aquí o al revés es el hijo que puede todo y todos los demás no por eso les pongo atención no ese es un síndrome que hacemos en familia que siempre a veces llegamos a ubicar a un personaje y se habla que este este animalito llegaba y estaba hasta él se le conoce y le descargaba todo 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 lo que le tenía que decir de todas las personas que le habían dicho y ya estaban purificados pero ese ese animalito se iba que es el hijo solitario el hijo al que le ponemos mucho etiquetamiento si ustedes lo quieren ver en esta parte entonces en esta en esta ceremonia la calidad del emisario dejando ahí libertad muy lejos ya se lo llevó ya me perdonó Dios ya estoy limpio se pierde cada año es un ritual en ese tiempo que se hacía judío a ella se le conoce que tenía el síndrome del chivo expiatorio para Gabriel porque para los otros hijos no lo tuvo eso eran importantes para ella pero el otro no entonces el síndrome del chivo expiatorio es donde yo familia voy a soltar todas mis agresiones voy a desplazar mis culpas voy a hacerte pequeño cuando tú naciste por tu culpa se me vinieron muchas enfermedades cuando tú naciste yo me vi bien grave cuando tú cuando tú cuando tú pero a los otros no le dices lo mismo ah bueno entonces este es un síndrome que tu madre traes contra un cierto integrante de tu familia hoy nos reunimos todos pero pues el otro no pudo ay lo siento mucho pero ellos están los importantes para mí no me importa el otro mecanismos son inconscientes toda esta parte que estamos hablando y estas familias pues son rígidas o muy rígidas o muy libres de pensamiento de hacer tantas cosas que no llevan una cultura una norma y un valor adecuado se hablaba que la persona ella tenía depresión si hablamos de depresión de la madre de él la depresión no te trae una concentración tienes cansancios tienes pérdida de interés en todo lo que haga tienes pensamiento suicida crisis de pánico y movimiento lento entonces tú y la corte decía que tú tienes depresión ¿cómo es posible que te diviertas metiendo a tu hijo en una bañera echándole gas pimienta pateándolo quemándolo con cigarro pregúntense ustedes si verdaderamente tenía depresión y hablamos de otro el trastorno postraumático por lo que le había pasado en su edad de adolescente si no lo juró ya cuando era madre estamos hablando que hay una patología el trauma va a causar reacciones tanto emocionales físicas ¿realmente eso lo llevó su hijo? ¿cuáles son los recuerdos repentinos que ella tenía para someter al niño? no cuadran ¿por qué ella era feliz? ¿por qué les digo feliz? porque en todo lo que se ha hecho de investigación el llevarlo para allá y para acá y no le importara que donde lo llevara todo con las costras de sangre pedazos de cabello arrancados y pobre de él si él hablaba porque le iba peor pregúntense si tenía el trastorno y tenía la depresión si hablamos que la persona se decía que tenía una discapacidad intelectual entonces no sabes lo que le estás haciendo a tu hijo ok entonces ¿por qué cada vez que llegaba la trabajadora social lo arreglaban lo ponían bonito y todo lo bañaban y le decían que más vale que no hablara esa es una discapacidad de una persona tienes un limitante funcional cognitivo verdaderamente tu cerebro no te da para ocultar toda esa parte si tuvieras esa discapacidad intelectual se hubiera visto pero con los trabajadores sociales siempre mostraron otra cosa la maestra siempre hablaba el trabajador social llegaba y a él le venía peor la golpiza después de ese evento cuál es su verdadera imagen quién es ella el por qué llegó a ese tipo de felicidio vamos a ver realmente su evento lo que se ha estudiado de su personalidad dentro de la criminología de la criminalística por todo lo que encontraron de la medicina la psiquiatría la neurología biología todo lo que se ha podido encontrar de esta de esta señora les puedo decir que se habla que la señora tiene una personalidad normal se puede auto evaluar tiene autoestima tiene límites tiene una identidad tiene normas internas eso es dentro de la personalidad normal tienes que cubrir todos estos puntos y estos puntos si los han cubierto sabían cuando estaba haciendo mal y cuando no le tuvieron que llamar a la ambulancia porque el niño dejó de respirar y aún así se negaban esta persona no tuvo nunca empatía con su hijo este porque los de así por qué puedes lograr tener empatía con dos y con uno no qué te sucedió con ese niño si yo tengo la empatía puedo tolerar puedo comprender y te voy a valorar como mi hijo así se hace el malatoso pero te voy a valorar porque eres parte mía te voy a apoyar te voy a ayudar te voy a normar te voy a reglas valores y deseo de estar con él este niño siempre dijo que lo único que quería era un abrazo de su mamá el 10 de mayo él hizo una tarjeta antes de morir y le puso su fotografía y le dijo todo lo que la amaba ya no alcanzó a dársela esta persona se habla que tiene una personalidad antisocial o psicopática en la psicopática ella entraría en el grado número 8 donde en Milón tenemos nueve divisiones y ahorita van a conocer brevemente que es un psicópata malévolo esta personalidad como era ella o es acosa amenaza pero a una persona más pequeña que ella no lo va a hacer por una persona mayor que ella hasta en tamaño va a empezar puras peleas ella le lavaba el cerebro al marido que el niño la estaba acosando que la tocaba que esto y el otro se encendía porque porque el oso también traía una enfermedad y ahorita van a entender qué enfermedad imagínense esta persona ya les estoy dando el perfil su contra perfil y les voy a dar el del marido ahora lo van a unir y entender quién logra llegar a un felicismo la crueldad física era muy mentirosa y nunca cumplía normas en qué momento desde pagar desde llevar los hay en Estados Unidos hay muchas reglas que ella siempre infringió por qué las autoridades esa es la pregunta se supone que es un país donde más cuidan a la niñez dónde estaban esa es la pregunta ella hablaba mucho que después de los 13 años se salía de su casa está consciente está en su realidad no hay delirios no hay alteración y su conciencia está completa no es que yo tuve ese brote y no supe ni qué hice se supone que como la llena de querétaro que tuvo brote psicótico de esquizofrenia aquí no aquí ella sí estaba consciente se divertía porque todo eso lo dijeron los otros hijos cuando los mandaron a declarar no hay rotura de la realidad que es lo que les estoy manifestando entonces si yo sí tengo un trastorno psíquico pero estoy en el momento y estoy coherente sí puedo ser procesada porque estoy en mi realidad y sé lo que hice cómo lo hice se habla que ella tiene una parte disocial se habla de una persona cruel esa parte de sentimientos hacia los demás yo no me voy a excluir a los que yo quiero y a los que no puedo odiarlos no puedo estar con una relación interpersonal como pareja adecuada tengo que estar cambiando porque no me llena prácticamente se habla que ella tiene un bajo umbral de la agresividad que es comportamiento violento hacia la persona que yo tenga animales niños donde yo tenga ella no tenía ese control de impulsos su incapacidad de sentir esa culpa por lo que me estaba matando lentamente a su hijo hasta que lo terminó de matar y no aprende de ese castigo estamos hablando de una personalidad psicopática y este tipo de personas te van a acusar te van a culpar te va a racionalizar todo porque él me provocó porque él me hizo no va a haber el que yo acepte tú fíjese lo que me buscaste tú me hiciste el daño tú me lo quitaste o sea tú 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 yo no yo soy una blanca palomita yo no he hecho absolutamente nada falta de empatía si tenemos falta de empatía nuestra neurona espejo está mal porque no está imitando o no lo imitó imitó bien lo metí lo introyecté y lo puedo volver a dar esa empatía a todos los que están a mi alrededor tengo esa irritabilidad para todo ella estallaba es la más violenta todavía a él era momentáneo porque tiene otro síndrome y otro trastorno aquí les puse que se le trabajaba como sociopática personalidad moral asocial antisocial pero realmente la personalidad que se encontró al 100% fue la psicopática y es persona manipuladora no siente culpa o lo manipula es cruel impulsivo miente para todo porque en varios momentos del juicio mentía incapacidad para que yo acepte lo que yo estoy haciendo el efecto superficial o sea si estoy arrepentido pero no es cierto por acá se están riendo a lo que le conocemos la falta de empatía el pobre control de conducta o sea me estás diciendo me estás gritando y ahorita me voy a levantar y te voy a dar una cachetada porque no lo controlo tengo varias formas aquí le quemé los brazos le llené con con gas pimienta lo encerré en un armario lo dejé sin comer lo patié le rompí costillas le arranqué el cabello y me divertía el estilo de vida parasitaria finalmente ella es la que anda viendo a ver qué va a hacer porque estás en casa y estás en ese tipo de estilo y con todos estos problemas encima qué tipo de persona eres la vida sexual fibro qué es esto me meto con una persona es fácil y yo te voy a detener a través del puro sexo cuando yo me canso yo o tú te canses de mi cambio de pareja que eso era una de las características que ella tenía porque les iba pérdida de intuición la conducta la ausencia de nerviosismo si nosotros y les invito que vean tanto eso ya sea en Netflix o váyase a investigar realmente la van a ver controlada en el momento que a ella le preguntaban por su hijo su hijo estaba muerto en pedazos casi no hay un juicio de bien y mal solamente lo que yo digo lo que a mí me hizo yo no puedo visualizar el otro no hay este espejo me aburro y por estoy en aburrimiento pues a este niño lo agarro de juego soy incapaz de establecer esas metas de querer a mi hijo de verlo crecer de darle cosas no es una cosa que vale y que lo puedo terminar tristemente la clasificación de Milón es la el grado ocho en esta partida ese grado ocho vamos a estudiar el grado ocho que nos habla Milón de un psicópata que vamos a entender tenemos nueve clasificaciones un pendejo como tú sabes yo dudo mucho que seas una víctima pero es un pinche error de la naturaleza un pendejo 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 Tu placer no está en acariciar unos genitales, está en lastimarlos, en lacerarlos. Aquí les dejo brevemente lo que es el psicópata malévolo, estil impulsivo, descarga impulsos, es cruel, frío, anticipa, traiciona, sádico, paranoide, fracasa en muchas situaciones. La violencia esta persona es así, no tiene ética, disfruta amenazar y va escalando la violencia con unas patadas, después ya literalmente toda la deformación que tuvo. Entonces dentro de esto se les va clasificando, hay nueve clasificaciones, este es el ocho. Esta es la persona, verdaderamente es mamá de Gabriel Hernández. Brevemente les voy a dar quién era el papá, para que vamos a entender la parte de felicidio y por qué se juntaron. Papá, el papá. Gracias. Gracias. Ok, vamos a ver. El problema del papá se llama Isauro Aguirre. ¿Quién fue él? Fue un señor, fue cuidador, fue guardia de seguridad. ¿Y por qué todas las personas que fueron al juicio decían que él era bueno? ¿Por qué él sufrió de un trastorno? No es como la madre, que todos hablan en la autopsicológica que es mala, pero desde las violaciones que tuvo. Esta personalidad, él tenía 37 años cuando estaba ahí el asesinato, se le conoce como de primer grado. No concluyó la secundaria, por lo tanto, ahora sí que fue checando en dónde podía trabajar. Era un sujeto lento y manipulable. Les aclaro, el que se va a ir a la muerte es este, y la mujer va a quedar en cadena perpetua. Yo les estoy mostrando las dos partes. A ustedes juzguen, pero déjame. ¿Quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Sus compañeros de trabajo y todos sus jefes sabían que era una persona respetuosa y con paciencia, él como hombre. Y que él le dolía o hablar de un hijo muerto porque había tenido una expareja que salió embarazada y ella abortó. Él se molestó mucho. Entonces nos está diciendo mucho de su porte de ver a los hijos y a la maternidad y a la paternidad. Entonces, ¿cómo me vienes a decir que mataste a un niño de ocho años? ¿Qué pasa con su comportamiento? Su personalidad, recordemos que es un conjunto, no solo es una cosa que vamos a estudiar del sujeto. ¿Para qué va a reaccionar? ¿Qué estímulos tengo para que yo reaccione agresivamente y yo logre matar o quitarle la vida a mi propio hijo? El tipo va, tenemos que estudiar su carácter, su temperamento y de ahí ciertas partes de la personalidad. ¿Cómo se comportas? ¿Qué sientes? ¿En qué ambiente desarrollaste? ¿Cuál es tu educación? Para entender qué cultura, qué religión y conocer todo el amplio panorama. Todo esto es lo que se le comenzó a hacer el estudio a él. ¿Cómo se conllevaba? ¿Cómo es posible que acá estaba muy tranquilo y aquí no? Ah, porque se habla que él tenía un trastorno de comportamiento, de impulsividad. Él no, y esto lo encontró la madre. Recuerden que la psicopata, la psicopatía, yo veo qué quiero de ti. ¿Cómo te manipulo? ¿Cómo te voy a controlar? Y esta persona era manipulable y cada vez que yo le doy cuerda va a explotar, que es lo que hacía confrontar al marido contra el hijo. A él se le conoce que tenía el trastorno antisocial más el trastorno de control de impulsos, que no lo podía controlar. Eso es lo que lo hacía explosivo. Por eso se le iba al niño, no medía. No se le está manejando justificación, se le está entendiendo el trabajo de ambos, madre y padre, porque finalmente era su padre en ese momento, aunque no fue biológico, pero ahí estaba. La persona antisocial, hablamos que no tiene la empatía, es impulsivo, es irresponsable para cuidar a los demás. Por lo tanto, si la madre lo encerraba, le pegaba, lo apuñalaba, eso también se divertía en cierta forma. Bueno, no mides hasta dónde puede llegar. El trastorno de control de impulsos es más severo. Repite exactos, pero no entiendes el por qué, agrediste el por qué. Tuviste esa motivación, pero tú sentiste ese momento, reaccionaste. Y no lo puedes controlar, que es lo que le pasaba a este sujeto. Y logras dañar a niños, mujeres, a lo que tengas, porque es un trastorno. El trastorno de control de impulsos te va a quitar esa parte de voluntad. Esas funciones intelectuales que tenemos, el SAR, el SAS, y todo lo que podemos estudiar dentro de la neurología, que es todo lo que te va fallando para controlarte. Y esos impulsos van a salir. Más, tengo una mujer psicópata que me está manipulando, que quiere que haga las cosas, pues el culpado yo voy a ser. Finalmente es el que tiene la fuerza. El trastorno intermitente, estamos hablando que son explosiones de momentáneo. No es toda la vida enojado. A él siempre lo vieron tranquilo, pero cuando descargan las agresiones es impresionante. Tiene ese tipo de arrebatos. Se refleja por falta de impulsos, les agresividad física y verbal, que es la que yo les puse con Gabriel. Dentro de toda esa parte hubo una ansiedad y una depresión en él, no en ella, que es lo que le manejaron las autoridades. Y él le maneja que él era tolerante, impulsivo, así de frustrado. Sí, señores, pero era cuando tenía el brote de su trastorno. No cuando se le ocurriera o estaba todo el santo día como la otra, manipulando y creando que quiero hacerte para deshacerte. Esta falta de impulsos, ¿qué te va a llevar? No vas a tener reflexión, va a ser de manera súbita y eres peligroso. En este momento con ese niño era peligroso, el que logró llegar a ese suicidio tan sádico y cruel. Entonces, a él se le conoce como el impulsivo explosivo intermitente, no la psicopatía de la madre. Ahora, unan lo que les estoy platicando del impulsivo, de este tipo de trastorno, el explosivo intermitente y junten a ellas, a ellos dos. ¿Qué pasa con esas dos personas? Y ahora, en sus manos tienes a tres niños cuidando. ¿Qué pasa con ese momento? ¿Qué va a provocar a esa niña? Y esa falta de preocupación de que les puse aquí en rojo, a largo plazo no lo miden porque es instantáneo el coraje, el odio. Lo hago y al rato ya me relajo, pero no van a medir qué va a pasar el día de mañana. ¿Cómo? Lo que hoy pues están presos. Les digo, yo no sé si ya, ya lo mataron a él y a ella no. No sé todavía. Último, sabía que todavía estaban en espera en el corredor de la muerte. Entonces, pregúntense realmente quién de los dos merecía morir y quién merece quedarse en cadena perpetua. ¿Con los dos? ¿Quién de los dos? Aquí brevemente les puse lo que es explosivo intermitente y hablamos que la amígdala no gestiona bien las emociones. Por lo tanto, te deja brotar toda la impulsividad al exterior. A él se le encontró problemas en neurobiología, déficit de la serotonina, problemas cuando hay regulación para que te detengas en hacer algo porque eres intermitente. Y lo que le gustaba o lo que le llenaba era producir castigos, que es lo que le hacían a este niño. Este tipo de disfunción también me trae con problemas de la dopamina. ¿Qué trae en ese punto? Hay una que se deteriora totalmente en la conducta y la serotonina baja y la dopamina sube. O sea, me siento con placer cuando te estoy matando, cuando te estoy despasando, cuando te estoy pegando, cuando te estoy quemando. La serotonina bajó totalmente. La dopamina me da ese control. Pero ya está excesivo. Ese es el control, el que uno tiene que tener cuidado. Aquí les dije, en el 2020 todavía están en el corredor de la muerte él, porque él se supone que él era el más malo que ella. Ahorita yo les expuse el caso, cómo se ha estudiado y realmente la situación que está. Para terminar, quiero que observemos quién es este niño. ¿Quién se le fue encima a este niño? ¿Quién es Gabriel Fernández? ¿Por qué era un niño que a pesar que le golpeaban, lo bañaban en sangre, lo encerraban, lo quemaban, todo lo que le hicieron, él seguía pidiendo amor a su madre? ¿Por qué ese niño no se fue de su casa? ¿Por qué se quedó ahí? Hay una característica a este niño que se le llama la personalidad melancólica. Las personas melancólicas tienden a ser buenos amigos, tienden a quitarse la camisa por las otras personas, aunque le paguen mal. Tiene una base biológica de nobleza, de empatía, de sufrimiento. Esta fotografía que ustedes ven fue la última carta que le hizo la mamá el 10 de mayo. Estos niños son abnegados, analíticos, le gusta disfrutar, le gusta jugar, le gusta que me quieran, tienden mucho a la introversión. Son constantes amigos, orgullosos amigos que te van a dar la mano, sinceramente. Quieren ser perfeccionistas para que tú los quieras, para que estén bien contigo, madre, padre. Y siempre preocupados por lo que los demás quieren, por lo que los demás necesitan. Este es un dar. Ese es su carácter de él. A él sufrió maltrato, abuso infantil, y terminó, a veces, cuando son grandes, llegan al suicidio en la edad de adolescencia. El abuso físico lo tuvo en actos brutales, en todo lo que ya les vine platicando, quemaduras, estrangulación, todo lo que le lastimaron físicamente. En el abuso psicológico, en las dejaciones, la vergüenza, todo lo que le hicieron romperse su psique, hasta acabarlo. Hubo negligencia infantil. Que se aumentan de la clasificación que quieran. Pero señores, ya no estamos en la prehistoria, ya no estamos los venís, ya no estamos en eso. O sea, ¿en qué tiempo estamos que no podemos proteger a nuestra infancia? Él careció de afecto, nunca lo quiso, desde el vientre, el hijo no deseado, de protección, de omisión. Si ustedes se dan cuenta de este caso y lo llevamos a la clasificación que les di, podríamos sacar varios tipos de felicidio. De omisión y comisión, también lo podemos encontrar aquí. La secuencia tuvo, alterar su desarrollo. Yo les puse al inicio algo que pasó en el momento de la necropsia, que había partes secas de él interiormente. Imagínense todo lo que vivió y sufrió para llegar a ese grado. Y no se iba de ahí porque todavía él quería amor de esa madre, que nunca lo aceptó. El maltrato infantil, bueno, ya lo estamos generalizando, los factores, las conductas. Él se quiso morir, sí, se quiso matar varias veces. Por esa desesperanza, ese dolor, pero todavía le quedaban los abuelos, los tíos, porque se lo fueron a quitar a un tío que era homosexual, que porque estaba con una pareja. Y ellos les daban amor, hay unas fotos con él, ellos sí le daban amor a ese niño. Entonces, les dejo este último para que reaccionen, para que analicen. Con esto cierro. Espero les... Voy a cerrar con una presentación, cómo entré. Permítanme que se abra. Que les dejo como reflexión de imágenes de la canción. ¿Qué es la canción? 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 Permítanme un tantito. Permítanme un tanto. 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 Y no supe qué pasaba en realidad No era yo, no era mi andar ¿Qué es lo que soy? ¿Dónde están los otros? Quiero yo saber Si se esconden dentro Fuera de mi ser ¿Dónde están? Con esto cierro, espero que les haya gustado, servido Muchísimas gracias por acompañarme No sé Este Sempro Licenciada Giselle Muchas gracias Espero que haya hecho conciencia toda esta parte El entender en la historia El entender en un caso real Les iba a traer otro caso Que lo que les mencionaba De la llena de Querétaro Pero creo que con el de Gabriel Nos toca fibras Muy intensas Y sensibles Y sensibles Gracias ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿Dudas o preguntas que tengan? Ya le di acceso Ya le di acceso Cámara de voz Gracias ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias ¿Ahora sí? ¿Puede escucharme? Sí, ya lo escucho. Estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar porque estamos en vivo. Sí, son cuestiones de conexión y bueno, de verdad que las lluvias en diferentes países ha dañado un poco lo que es la conexión, pero lo importante es que hemos salido victoriosos de todo esto y qué más bonito cuando es de hablar de estos temas educativos, estos temas que aparte de ser educativos son de reflexión, mi estimada doctora. Por eso es que es necesario que nosotros como profesionales tengamos ese valor y sobre todo esa tarea de poder difundir el mensaje, difundir el mensaje de conciencia, difundir ese mensaje para que podamos de alguna u otra manera minimizar, minimizar lo que es la violencia, erradicar. Nosotros somos padres, somos hijos y tenemos que ponernos en la posición tanto de los padres pero también que fuimos hijos en algún momento, somos hijos. Más sin embargo, esto es una reflexión y un llamado también a esos padres que se llenen de paciencia, que esto es un proceso mediante el cual se tiene que criar con amor, con carácter y con amor porque también es necesario el carácter, el carácter es necesario pero no la violencia, la violencia se escapa de esta realidad. Así que es necesario reflexionar, estuvo espectacular, estuvo muy completa, yo sé que son temas que son bastante largos, son bastante extensos, doctora, pero sé que pudo de alguna u otra manera llevar ese mensaje. Nosotros nos sentimos totalmente agradecidos, personas como usted son las que son necesarias y personas como usted son las que tienen que de alguna u otra manera tener doble bendición. Primero por su profesión y segundo porque está siendo un ejemplo ante la sociedad y ante el mundo. Desde México orgulloso, de verdad como mexicana, permítame felicitarla. Estuvieron fuertes las imágenes, ya usted lo había comentado, me lo había comentado, estuvieron fuertes las imágenes, pero es un llamado de atención. Es necesario ser directo, pero también es necesario no quitarle el brillo, es decir, tratar de hablar las cosas sin anestesia, porque cuando ocurren estos hechos de violencia es sin anestesia, no tienen anestesia, sino que se van a una violencia que lo que lleva a cabo es la muerte y realmente nosotros como seres humanos tenemos que tener mucha tolerancia. Esto es un llamado a todos los que nos están escuchando a la tolerancia, al amor, a la unión y sobre todo a criar nuestros hijos por el buen camino, porque ellos van a ser padres en algún momento y cortar con ese cordón umbilical que si nosotros fuimos maltratados o que si alguna persona fue maltratada, tratar de cortar con eso, no seguir, no seguir transmitiendo. Porque sí se puede, cuando hay amor todo se puede, cuando hay respeto, valores y principios en un hogar, todo es posible y las cosas se dan de la mejor manera. Permítame hacerle virtualmente el honor de este reconocimiento honorífico que para nosotros es algo muy significativo, doctora, porque esto nos llena de mucho orgullo como Womer World darle a cada ponente y a usted en especial que hoy nos brinda tan completo y tan importante conocimiento este reconocimiento por su excelente ponencia el día de hoy. Espero tenerla de nuevo en cualquier momento. Usted siempre está a la disposición de SEMPROF, siempre está a la disposición de Womer World. Así que gracias, doctora. Se le estará dando, enviando su reconocimiento vía online para que pueda compartirlo en sus redes y seguir compartiendo con todos nosotros, sigamos avanzando, sigamos avanzando y así tendremos un mundo mejor. Muchísimas gracias. El día de mañana, el día de mañana les invito, desde México, México sigue con nosotros. México, aparte de que usted que es mexicana y todos los que nos escuchan saben que es uno de los principales países donde el feminicidio, la violencia, de verdad que cada vez van a aumento. Sin embargo, México mañana sigue con nosotros y en esta oportunidad con Renata Noguera. Ella va a estar compartiendo con nosotros un tema que es de violencia de género y discapacidad. Llevando su bandera en alto, al igual como lo hizo usted. Así que mañana, hora 6 pm, hora Perú. Y bueno, estamos aquí, continuamos llevando ese mensaje tan bonito. Gracias, doctora. Hasta una próxima entrega. Los esperamos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.